Muy buenas tardes, mi Gilbert, muy buenas tardes, gracias a Dios, pues ya estamos aquí con mi suegra, gracias a Dios llegamos bien en el camino, gracias a Dios pues ya llegamos a nuestro destino, mira, aquí está Jesús dañando al perro, mira, que mucha gente andaba preguntando por mi perrito, que si lo habíamos abandonado, que lo habíamos dejado allá, que lo íbamos a abandonar, lo íbamos a dejar en la calle, mira, no, me traje mi perrito, aquí viene, aquí está conmigo, mira, aquí en Ensenada, Baja California, aquí lo está bañando Jesús, mira, aquí está bañando a mi perrito, león, 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 mira, aquí lo está bañando y bien tranquilamente, así se deja bañarse el perro, mira, aquí el agua está helada, está heladita el agua, es diferente el agua, hay diferente el clima, está helado, está nubladito, y pues aquí estamos, mi Gilbert, gracias a Dios que por toda esa gente que estuvo preguntando, por toda esa gente que tuvo el pendiente, cómo llegamos y pues llegamos bien, gracias a Dios, muchas, muchas gracias a Dios por toda esa gente que ha preguntado y que ha sido preguntando, yo sé qué pasó, cómo llegamos, llegamos muy bien, gracias a Dios, allá José ya está adentro, ahorita le voy a tomar un video, aquí está Jesús bañando el perro, león, 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 sí, aquí estamos en una colonia, la gente que conoce aquí se llama la colonia Mañadero, estamos atrás del Calimán, no sé cómo se llamará la calle aquí, la calle va, no sé cómo, pero voy a preguntar después, ¿dónde está? Donde está una universidad, la gente que conoce aquí, en Ensenada, yo creo que sí ha de saber, ¿verdad? Atrás donde está el Calimán, unas cinco cuadras del Calimán, ya desde, pues ojalá, ya desde, pues ojalá que Dios nos dé, para salir adelante, ya habíamos estado aquí, bueno, pues aquí conocí a Jesús yo, ¿verdad? Ellos pues ya están impuestos aquí, en todo el tiempo que ellos se han venido, se han venido para acá, o han durado tiempecito, ahorita aquí estoy con mi suegra, y pues ya de este, ya agarramos un cuartito, nomás que ahorita pues no hay luz, no tiene luz el cuartito, pero pues con velas, lo bueno que no.